Hola y bienvenidos nuevamente a otro video, hoy a petición de la comunidad en las votaciones vamos a hablar acerca de los mejores autos para novatos de cada clase, y si quieres votar para el próximo video no se te olvide suscribirte al canal, así que de una vez comencemos. Empezando en la clase D, un auto que puede rivalizar al Dodge Challenger Hemiskat, que sea de rango bajo claro, es el Chevrolet Camaro LT, esto es debido a que el Chevrolet Camaro LT lo tiene todo para ser un buen auto de clase D menos la velocidad máxima, debido a esto el auto tiene un gran performance para el rango en el que está, y dígame qué sería de este video sin una demostración de mis palabras, así que veamos esta carrera para que vean cómo se compara el performance aún teniendo un gran salto de rango. ¡Suscríbete al canal! 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 En la clase C, un auto que puede rivalizar al vencer Sarte es nada más y nada menos que el Mercedes-Benz AMG GTS. En clase C, antes de este auto, los stats de los vehículos son muy débiles, pero empezando desde este mismo vehículo, tiene los stats bastante fuertes que siguen mucho más adelante en la clase C, por esa misma razón escogí a este auto como uno de los mejores para novatos en la clase C. Así que veamos cómo se compara el performance de este vehículo de rango bajo en contra del actual rey de clase C, el vencer Sarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escalando a clase B, un auto que puede rivalizar al Evo Spider, al Corvette Grand Sport y al Ferrari F12 TRF, es un auto al cual le hice yo una review hace poco. Estamos hablando del auto gratis, el Lamborghini Asterion. Así como su serie en clase C, este vehículo es el punto en donde se empiezan a marcar los stats más fuertes en esta clase B, siendo su eficiencia de nitro el mayor fuerte en este vehículo. Y si no me creen que este auto gratis puede estar al par de los mejores autos en clase B, vean esta comparación. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya finalmente, estando en lo más alto de los escalones, un auto que puede rivalizar al Bugatti Chiron en clase S, es el Icona Vulcano Titanium. Este vehículo cuenta con una velocidad máxima increíble para el rango en el que está, sin olvidar su gran aceleración y su muy buena eficiencia de nitro, cosa que es muy fácil. Es muy rara ver en clase S. Gracias a esta combinación, este vehículo es un gran rival para los Bugatti Chiron. No me creen, vean el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.